Voy a poner un poquito la nariz acá, voy a poner un poquito y la nariz acá. A ver, déjame grabarla ahí, el lantes. Muy bien, voy a tomar una foto y ya está. Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al revelar que su hermano Sergio se sometería a un retoque estético y cuyo resultado dejó más que impactada a la empresaria. Voy a poner un poquito y lo único para que te da un poquito la nariz acá, voy a poner un poquito y luego acá. A ver, déjame grabarla ahí, el lantes. Muy bien, voy a tomar una foto y ya está. La ex integrante de Esto es Guerra compartió imágenes durante todo el día junto a Sergio Baigorria. Sin embargo, la cita final fue en un consultorio médico, donde el hermano de Alejandra se realizaría una rinomodelación. Tiene un poquito de desviación. Tiene un poquito de desviación hacia el lado. Entonces voy a poner un poquito de desviación hacia el lado. Entonces voy a poner un poquito de... y lo único para este lado para enderezarme. De acuerdo a las imágenes compartidas por Alejandra, se observa cómo Sergio se somete a este proceso estético en el rostro con el doctor Percy Díaz. Todavía en estos operadores de la nariz con el doctor Percy, una rinomodelación, te deja espectacular. Así que te traigo la mejor es más. Perfecto. ¡Azu, qué tal la nariz! ¡Hala, mira qué nariz perfectas! La empresaria quedó impactada con el radical cambio en la nariz, la cual luce más perfilada y sin desviación. Sergio, Dios mío. Mira, se ríe y no se le cae la punta. Yo no sé. En solo cinco minutos, ninguna operación, nada. Acá con el doctor Percy le voy a dejar acá su Instagram, le escriben y con mi código vale descuento. Por otro lado, recientemente Alejandra visitó a su médico y le confirmó que está apta para salir embarazada, ya que tiene óvulos saludables. Doctor, entonces cuente cómo me ha visto para cuando quieras ser mamá. ¿Estoy? Estás pero hecho un huracán. ¡Uf! Nunca vas a tener ningún problema para ser mamá. Recordemos que el sueño de Alejandra es formar una familia y ya lo estaría considerando junto a Zahid Palau. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.